T.L.W. Music No tienen razón, esto no es correcto y si se arrepienten no merecen penitencia Porque en el amor no hay economía ni nada precisa pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos envidiosos y los tronchan en el destino No joden una lengua de voces más cortales que un cuchillo Que caigan todos en un abismo, si es que no aceptan nuestro idilio Que de muy importa el estatus económico si el alma no tiene valor